Y uno de los temas que les habíamos propuesto para el programa de hoy tiene que ver con conocer acerca de un equipo de investigación que está trabajando con plantas aromáticas y medicinales. Esto es un equipo constituido por gente de la Universidad Nacional de Río Cuarto y por el INTA de San Luis. Para ello estamos dialogando con la profesora Susana Suárez quien es la coordinadora de este equipo. Susana, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Hace más de seis años que vienen trabajando, ¿verdad? En investigación de este tipo. Precisamente este convenio nos ha permitido formalizar una relación que ya estamos teniendo hace bastante tiempo con lo que es la agencia de extensión de INTA con CARAN. ¿Cómo es el trabajo que se ha propuesto llevar adelante con el INTA? Nosotros particularmente estamos trabajando todo lo que es las plantas nativas, en particular aquellas que tienen propiedades aromáticas o medicinales. Como ustedes saben, todas hemos alguna vez tomado algún té o alguna bebida sin alcohol donde están presentes estas especies. Entonces, nuestra idea es estudiarlas en el lugar para también en interacción con las personas de la zona que hacen la recolección de forma tal de interactuar con ellos y ver la mejor forma de recolección. Y a su vez hacemos experimentos que se están desarrollando tanto en San Luis como en el campo de nuestra universidad para llevarlas a cultivo. Porque precisamente las plantas nativas no tienen cultivo en este momento. ¿Qué significa que no tiene cultivo? Claro, que esas plantas no se cultivan. Todo lo que nosotros consumimos o que la industria consume es de recolección espontánea. Digamos así, que crecen en las sierras, por ejemplo, o en los bordes de los caminos. Entonces, generalmente, sobre todo lo que es la población serrana ya las conoce y las cosecha. Entonces, después eso se acopia y son los acopiadores los que lo proveen a la industria o, por ejemplo, lo que nosotros compramos en las herbolisterías. ¿Cuál es la idea para seguir avanzando con este trabajo conjunto, no? Una vez que avancen con esta etapa de investigación, ¿cuál es el objetivo? Y por un lado, como les decía, nosotros estamos trabajando con los recolectores. Entonces, la idea es que ellos mejoren sus técnicas de recolección para que puedan tener una mejor calidad y una mayor cantidad del material que están recolectando. Y entonces tengan mayor valor agregado. Porque en este momento, como no tienen mucho volumen y por ahí ese volumen no tiene mucha calidad, no tiene precio. Entonces, mejorando la calidad de lo que recolectan, pueden mejorar sus ingresos. Y por el otro lado, también, si existe la posibilidad de llevar a cultivo esas plantas, que precisamente son de ambientes serranos, ambientes donde son marginales para lo que es la ganadería y la agricultura, sería una fuente nuevamente de valor para esas zonas. Y se podría bajar un poco la presión de recolección de lo que son las comunidades naturales y también aumentar los volúmenes en cuanto a la provisión de ese material. Susana, nos decías que todas estas plantas que son autóctonas, ¿no? Son plantas que las conocemos todos. Sí, seguramente. La mayoría habrá tomado algún té de cedrón o como usar el poleo, por ejemplo. Poleo, Marcela, Peperina. Exactamente. ¿Qué características tienen particulares? Lo que tienen en común todas estas plantas es que son muy aromáticas, en general, y que producen determinadas sustancias que nosotros les llamamos metabolitos secundarios porque la planta no los usa para crecer, sino para defenderse. Y eso, en particular, al hombre le da la utilidad, ya sea como aromatizante, por ejemplo, en todo lo que es las bebidas sin alcohol, los amargos. Los amargos. Sí, particularmente si uno mira las etiquetas, seguramente va a encontrar a Marcela. En las hierbas compuestas podemos estar encontrando al poleo, que pueden tener determinada actividad de tipo digestiva. Claro, el uso medicinal está siempre subsacente, ¿no? El uso medicinal siempre está presente. Y actualmente se lo considera también alimenticio por el hecho de que son aromatizantes. ¿Sí? Es el hecho de que se las consideren alimenticias o medicinales. Depende un poco de las normativas, si nosotros tenemos que estar guiándonos por lo que es en ASA o por lo que es el ALPAD. Entonces, eso también hace a que uno tenga que tener conocimiento de determinados controles de calidad que son necesarios para una, si uno lo quiere comercializar como medicinal o si lo quiere comercializar, por ejemplo, como alimenticio. Claro, está en pleno auge, ¿no? La cocina de autor que le llaman. Exactamente. Y que están incorporando todos estos huyitos de nuestra zona, experimentando, ¿no? Claro, porque culturalmente nosotros los tenemos incorporados. Claro. Es una tradición, digamos, el uso de estas especies. Que por ahí está un poco desvalorizado la actividad que hacen los recolectores en nuestras sierras, ¿no? Porque ellos, precisamente como culturalmente los tienen incorporados, son en muchos casos los principales actores que hacen a la conservación del recurso. Claro. Qué sabio, ¿no? Esto de aprender de los que vienen haciendo este trabajo durante tantos años, ¿no? Exactamente. Para brindarles mayor eficiencia en lo que están haciendo y a la vez para proteger también el producto. Exactamente, porque muchas veces nosotros cuando salimos al campo ya hemos aprendido, digamos, que lo más práctico es contactarse con la población serrana que está haciendo algún tipo de recolección. Y, bueno, si no, nosotros nos pasamos por ahí un día caminando y no las encontramos. Y ellos ya saben perfectamente dónde están y las tienen en perfecto estado. Susana, muchas gracias por compartir esta experiencia. Nos interesa saber cómo va a ir avanzando también todas las investigaciones que vayan haciendo al respecto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Susana. Igualmente.